Tu espacio de almacenamiento en Google se comparte entre Gmail, Google Drive y Google Fotos. Cuando tu cuenta de Google alcance el límite de almacenamiento, no podrás ni enviar ni recibir mensajes de correo electrónico. Ahora te muestro cómo puedes ver cuánto almacenamiento tienes ocupado en Google. Para saber cuánto espacio de almacenamiento te queda en Google, teclea esta dirección. En la descripción del vídeo te he añadido un enlace. Inicia sesión en Gmail. En nuestro caso, tenemos ocupado el 99% de almacenamiento en Google. Es imprescindible eliminar correo innecesario. De todas formas, si tu espacio en Google está llegando al límite, Google te avisa con este mensaje. Si no haces nada y sigue reduciéndose tu espacio de almacenamiento, recibirás este correo de Google. Si sigues haciendo caso omiso, Google te avisará con esta señal. Es imprescindible eliminar correos que ya no necesitas. Recuerda que los correos que mueves a la papelera se eliminan automáticamente después de 30 días. ¿Cuál ha sido tu porcentaje máximo de almacenamiento en Google? Compártelo en los comentarios y no olvides suscribirte.